En el momento debido las manos se empiezan a alejar El pensamiento atrevido y eso que me intenta separar No habrá momento específico, no es como si saber por qué bajar Si consiguiera un motivo, concentrarme en lo que me hace mal En el momento debido las manos se empiezan a alejar El pensamiento atrevido y eso que me intenta separar No habrá momento específico, no es como si saber por qué bajar Si consiguiera un motivo, concentrarme en lo que me hace mal Ella se alejará, no importa qué me irá a pasar Puedo morir acá o estar en un mejor lugar Todo me animará saber que no voy a olvidar Nunca podré negar, es que salimos para entrar No me animará No me animará No me animará ¡Gracias! 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 Es tan fácil Ya no quiero estar acá Y un estribillo levantado Me hace pensar el morro Será tan fácil Si somos dos Te voy a decírtelo Y aunque me estés acá, es bueno sentirte acá Y a ver que somos fríos, creer que hay algo más Puedo plantarme acá, te puedo recuperar Y hoy lo que somos nunca, es tu bien, si no está Y a ser tan fácil pensar que hay un paraíso ideal Y todo lo que pueda pasar, seguro irá a pasar Y a ser tan fácil pensar que hay un paraíso ideal Y a ser tan fácil pensar que hay algo más En este viaje podrás volar, volar, volar y así pensar Muchos paisajes serás, podrás estar allá Y así pensar que es igual, igual Igual, igual, completamente igual Amén 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 Igual, 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 exactamente igual ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.